Toda la información del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata está aquí, está aquí, en Contacto Informativo. Fá, con separador y todo, no me puedo quejar, no me puedo quejar en esta mañana, 9 menos 20 de la mañana, y todo lo que pasa, lo que tiene que ver también con la información del Consejo Deliberante, por supuesto, lo tenés aquí en Contacto Informativo. En este caso estamos en comunicación con el concejal José Ramón Arteaga del Bloque Peronista. Buenos días, Arteaga, ¿cómo le va? Vanessa Ábalos lo saluda. ¿Cómo le va, Vanessa? Buenos días. Muy bien. José, en principio consultarte, te digo José porque con confianza, yo puedo decirte, José. ¿Quién está operando ahí? Marcos Cardoso. Muy bien. Marcos Cardoso, está todo el día acá, usted sabe, Arteaga, que no, no, pobre, duerme acá, me parece ya. José, en principio consultarte respecto a un tema que se va a estar en el día de hoy tratando en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con finalmente haber llegado por lo menos a lo que es una ordenanza que regule el funcionamiento de las cámaras de seguridad que están instaladas en la vía pública, un tema que se puso muy en boga después de que, además de ponerse en lo que tiene que ver con los lugares donde, para prevenir la seguridad, también se ubicaban la idea de ubicarla en las puertas de los boliches y demás. Lo cierto es que se ha generado un marco legal, me parece, para que esto no se pueda tomar para cualquier lado la utilización de las cámaras. Sí, sí, es como bien decís, Vanessa, la idea es establecer un marco regulador, único, mejorable, perfectible en el tiempo, pero el vacío legal hace hoy que determinadas situaciones queden en poder o en el margen de decisión discrecional, por cierto, del funcionario de turno, respecto a, no sólo a la confidencialidad, que es una característica que estamos planteando como base de sustento del proyecto, sino fundamentalmente por cuánto tiempo se graba, se registra, se almacena, se destruye, qué es lo que se destruye, qué es lo que se desecha, ante quién de alguna manera de oficio o recabar información con el material registrado, son todos criterios y decisiones que de alguna manera el Estado municipal tiene que regular, tiene que establecer para que ninguna de estas decisiones de lo que quede registrado como material de prueba de lo que pasa en la vía pública y sobre todo en la noche quede de uso discrecional de un funcionario. Hasta este momento, digamos, hasta que ahora que se apruebe esta ordenanza y que se regule un poco, ¿qué venía pasando? Porque el Mopusta ya está hace bastante tiempo instalado en la ciudad, el sistema de monitoreo hablamos, ¿y qué venía pasando con todas estas filmaciones, con todo lo que tiene que ver? Porque se hablaba también de que cuando la justicia se lo solicita, ¿se envían las grabaciones también a la justicia? Claramente. La única autorizada y de alguna manera a solicitar tomar conocimiento de lo registrado es la justicia a través del Ministerio Público y del fiscal de turno ante cada hecho, ¿no es cierto? Salvo esta clara excepción, que es constitucional además, no sería para nada, bajo ningún pretexto ni excusa, salvo la judicial, de manera accesible el contenido de lo que se registra. Esto hace a la confidencialidad y también se establece un protocolo de funcionamiento del recurso humano que de alguna manera monitorea garantizando que lo que allí se registra, se ve, se firma, se graba, quede realmente resguardado y limitando el acceso a cualquier tercero de la oficina correspondiente. La verdad es que en este sentido, José, sorprende mucho el tema de que muchas veces hay programas enteros de televisión basados en los que son las cámaras de seguridad, en muchos casos de cámaras de la vía pública, digamos, de otros distritos hablo, y que en muchos casos nada tiene que ver tampoco con hechos delictivos, ni mostrar, sino otras situaciones ajenas totalmente a esto, de gente en otras situaciones en espacios públicos. Digo, ¿en algún momento esto vamos a ver a la Plaza Moreno, por ejemplo, con gente paseando también en la televisión, o la idea es que con esta nueva reglamentación...? Bueno, en el caso de La Plata no sería posible la utilización bajo ningún punto de vista, sobre todo cuando se registran identidades muy cerca, digamos, las cámaras que de alguna manera pueden ver a la Plaza Moreno, como bien decís, como un paisaje sin identificar o sin registrar claramente rostros e identidades, no habría tanto problema, porque de alguna manera también es mostrar la ciudad, es mostrar su arquitectura, su funcionamiento, quizás algún espectáculo, pero de ahí a registrar hechos muy puntuales y concretos, como por ejemplo accidentes, peleas, daños... Romances. Exactamente, eso ya torna invasivo en la privacidad, ¿no es cierto? Bien, la idea entonces es que con esta nueva regulación, de alguna manera, se acoten los márgenes de utilización de las imágenes que toma el sistema de monitoreo. Exactamente. Cambiándote de tema, y por último, en el día de ayer sé que estuviste reunido con la gente de la Unión Industrial de Granda Plata, fundamentalmente con Francisco Aguiliemos, avanzando un poco, en realidad charlando en torno a lo que son las políticas industriales y de desarrollo aquí en la ciudad, y un tema que me parece ha quedado por ahí medio en un vacío, que son los parques industriales, ¿no? Hablaba Griemo un poco de esto, de que uno de los parques, el uno, el primero, el más antiguo, ya está lleno, pero que los otros dos que se anunciaron posteriormente no cumplen con las normativas que se necesita para poder instalar en industrias, y que aún falta todavía un poquito más de parte del municipio en este sentido. Sí, sí, realmente como parte de una decisión en este año de tener una agenda institucional con todos los sectores de la ciudad, esto es, cámaras de profesionales, colegios profesionales, cámaras empresarias, asociaciones vecinales, intermedias, un sector importante, además de estar en el mes del aniversario de la Unión Industrial, la palabra de Francisco Aguiliemos como representante de este sector nos merece una máxima reflexión respecto de la situación de la región en el desarrollo, en el crecimiento, y la responsabilidad del Estado, en nuestro caso, qué es lo que deberíamos ir garantizando, y la reflexión es, respecto de parques industriales, es crítica, digamos, a ver, vemos como otras zonas han crecido, como otros municipios han crecido vertiginosamente, no sólo en inversiones, sino en herramientas que posibilitan inversiones, y es como vos decías, Vanessa, el parque 1 está saturado desde hace ya años, el parque 2 hace 5 años que está realmente con un trámite inconcluso de habilitación provincial que impide de alguna manera a quien esté planteando alguna compra o establecimiento o radicación allí tener certeza de que lo que está comprando realmente va a funcionar, de hecho, es un parque que no está funcionando, y el parque privado votado también, o autorizado también hace ya, si mal no recuerdo, 4 años, ha quedado simplemente en una expresión de deseo, ¿no es cierto? Con lo cual la situación no es buena y merece un llamado a la atención, y esto es el planteo que nos ha hecho Francisco Grimo para intentar agilizar los trámites y de alguna manera favorecer a la ciudad de La Plata en el marco de un crecimiento fundamentalmente por todo lo que tiene en materia de vías de comunicación, de servicios, de infraestructura, y el mayor capital de la ciudad de La Plata que es su nivel de conocimiento y de recursos humanos en el conocimiento o en lo que significa el producto que nos dan nuestras universidades, ¿no es cierto? Gracias, José, un abrazo grande. Un abrazo, Vanessa. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra del concejal del bloque peronista, José Ramón Arteaga, con un parodama sobre dos temas importantes. Por un lado, el hecho de la reglamentación que se va a estar votando en el día de hoy en torno al funcionamiento de las cámaras de seguridad, es decir, en realidad, más que nada, la difusión de las imágenes que tienen las cámaras de seguridad en la vía pública municipal, y además también repasando un poquito la situación, sobre todo porque ha habido declaraciones del presidente de la Unión Industrial de Granda Plata, Francisco Grimo, haciendo hincapié en todavía una falta de desarrollo y de apoyo al sector industrial que está preocupando, y mucho en este caso, a la gente de la ciudad de La Plata. Te estás informando. Estás en contacto informativo.